Ya estamos en otro video Por eso ya quería terminar yo Porque yo me quiero tirar ya ¡Mire este giro! ¡A mí me da miedo! ¡Mira cómo me guste, va! ¡Mire cómo está en alto, ve! ¡Tirate de hueco, Cataleya! ¡No tengas miedo! ¡Cómo dijo, me salga! ¡Sálgame, Chugar! ¡Sálgame! ¡Mira, aquella birrion de la Nayeli, cómo está encima del bicho! ¡No, vos, bicho! ¡La Nayeli! ¡Mira cómo está ahí, ve! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, salgame! ¡Sálgala, Chugar! ¡Sálgala! ¡Sálgala, Chugar! ¡Sálgala! ¡Sálgala, Chugar! ¡A la cata, a la cata! ¡Vaya, pues, hoy sí ya! ¡Dale, Lipe! ¡Sin miedo al éxito! ¡No te dejas caer, Lipe! ¿Qué es? ¿Van a caer en este monstruo vos? ¡Voy a tomar un tracuato, coño! ¡Ahí te voy, San Pedro! ¡Ahí te voy, San Pedro! ¿San Juan? ¿Crees que me la dole? Sí, hombre, ¿cómo va a creer que no? ¡No, hombre, papá! Si el que sabe, sabe y se divierte, de ahí tiene que ser. ¡Uh! ¡Eres, Juan, con miedo, Juan! ¡No, es que no es el miedo! ¡No, no es el miedo! ¡Dale, Lipe, Lipe! ¡Ay, ay! ¡Me palpita ahí atrás! ¡Mira cómo va a tirar a Juan, Wendy, para que agarres ánimo! Si él se tira así, ¿cómo no te va a tirar vos? ¡Mira! ¡Mira lo que va a hacer! ¡Mira, ve! ¡Mira, ve! ¡Mira, ve! ¡Mira, mira! ¡Se tiró el desgraciado! ¡Vos no tenés paciencia, sí, pues! Con la carne. Tuvimos paciencia también. ¿Para qué? Para enseñarle a hacer los saltos así de... Yo tuve paciencia para enseñarle. Yo tuve paciencia con la Carmen. Yo sí. También con esta Wendy, para enseñarle a tirarle así, normal o para atrás, sí he tenido paciencia. ¡Pavilla, vengo a tirarla! ¡Pavilla, que yo te enseñaba a saltar! Y sí, he tenido paciencia, media hora esperándote que saltes así, de normal, va. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás un solo? ¿Estás un solo? ¿Estás un solo? Si empezás a ver para abajo, te va a entrar miedo otra vez. Así que hay un solo. Ya va paterna y ya salva vida. ¡Vamos! Y la porra dice, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. ¡Sí se puede, sí 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 se puede! ¡Eso, eso! ¡Pégate duro para que agarre valor! ¡Vamos! 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 ni yo sé qué te pasa mamá es ganas de hacer el show pero ya estuvo ya es suficiente porque ya va a oscurecer así que vamos a morir la verdad que hubiéramos unidos a tirar no hubiera tenido gracia pero hoy que ya deciste el show está bueno vale valió la pena valió la pena esperar tanto tiempo ni yo tampoco sé qué te pasa esta no es la wendy que nos vinieron a dejar la que fui a traer me ha dicho yo le digo que henry la vino a acabar en la tumba negra aunque ese desgraciado se haya robado a la wendy de todo la regamos la perdimos la verdad que perdimos a la wendy ahora sí le voy a decir la palabra que te decía como te decía así te decía o sea que no pero tiene razón que debe quitarse o sea es cierto porque yo confiaba en la catalella y la catalella me falló en el combate y la wendy llegaba a decir a dónde está su guerrera cama me decía me acababa ay no ya no soy guerrera ya no estoy por el 4k no Henry Henry no me lo guerrero digo yo ah si hombre era armando el que las apagaba antes la que agarraba a Armando era segura que para afuera hija y ahora Henry se ha convertido pero si es Henry ya sacó la Jennifer y ahora solo con la Nayel no pudo bueno cierto cierto ya estaba afuera ya estaba afuera va a ver te voy a te voy a decir cuánto te queda te queda dos minutos con 50 segundos no más porque hasta ahí llegamos ahorita ya está oscuro tenemos que regresarnos en lo oscuro y no tenemos ni lámpara ni nada aparte de eso solo por darles de los alcheles solo por darles de los alcheles anda ahí bicha han andado bien todos estos días no puedes cerrar con esto mamá no puedes venir a convertirte en esto Wendy Wendy Nayeli Guzmán Menéndez firme por la patria firme hacelo por tu familia ya le dije no se ama mire hay una niña moridita tan bonita pero tan bonita se la ama tanto y no piensen en ella si si viera todos los niños que la salen encontrar cuando vamos a algún lado hay usted la Wendy del 4 cada mira hágalo con la niña que la quiere la manita que le parece a vos mirá si es igualita le queda un minuto con 40 segundos es que es real igual que vos esa niña es malilla igual que vos Wendy donde está la Wendy que tenemos la Wendy que nos robaron donde quedó a que no se tira va yo le voy a poner también no se tira ¿cuánto vas 10 más con vos Casey? porque nomás le queda un minuto con 10 segundos va entonces Casey vamos 10 dólares va va chivo para mí que no se tira no se no te tiré Wendy no 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 Wendy no Wendy no Wendy no Wendy no 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 Wendy son 10 dólares que voy a perder Wendy no se quedan 50 segundos no 50 segundos no Wendy no 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 ya llevo ganado 5 porque hoy quedan 30 segundos pobre Casey va a quedar la camada 20 dólares va a perder no se tira no se tira no se tira no se tira 15 segundos desgraciada desgraciada tanto para que pichada más desgraciada que solo por hacerme por joderme casi apostaba mil dólares que no se tiraba no ahorita apenas vamos llegando era show va a que si que era show va a que si me la hizo la bicha desgraciada es puchica buscarle cataleya buscarle las ojas que son como 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 la 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 como la como las guindas como las guindas aquí habían la la que si quieren ay no dios mío esta bicha mía de perder 10 dólares me 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 la va a pagar desgraciado me hiciste perder 10 dólares tanto que había confiado en bol no trae la paterna paterna la niña no la interesada no la interesado bueno no no me iba de que la querida para el café y pan de la noche no vamos a comer nada no te has tirado más beneficio nosotros ya está nada bien la bicha no sé cuál es el miedo a que vaya un cario qué ha fallado basta ahorita de hacer algo aparte de tu inteligencia que más te falla la licencia la licencia eso sí ha fallado pues sí por eso le digo que aparte la cabeza que más le ha fallado pues sí pero va te reto que saqué la licencia quítate bicha que va a tirar la Wendy va que va bien ridícula bicha ahora si ahora si ten el valor de decirlo dale para la cámara desgraciada y estirá los pachitos vas a creer era show lo malo que ya ni quiera hay luz aquí así que nos vemos chicos adiós adiós adiós